Quiero chavolones, desde Culiacán, Sinaloa, frente a las cámaras de mi compa Servando ZL y se titula La Pulserita Y márquenle, marquesón Comenzamos de cero y vamos ascendiendo No ha sido nada fácil, seguimos en el ruedo Pero no tengo nada, gracias San Cudastadén Me da la fuerza pa' seguir en el refuego En las buenas y malas de aquí te traigo conmigo Siempre a todas las vueltas mi santo me ha protegido Gracias a mi sacudita por siempre echarme la mano Te traigo aquí en mi pecho pa' donde quiera que yo ando Tal vez en mi muñeca te traigo en la pulserita Ocultita en mi cuerpo, tu imagen es donde habita Favores he perdido y nunca me has fallado Hoy vino a venerarte para que me des tu mano Cuídame mi familia y a mis hijos yo te encargo Todito mi negocio para seguir progresando En mi toda mi gente retira todo lo oscuro Envidias y corrientes ventajosos son mi apuro Gracias a mis sacuditas por siempre echarme la mano Te traigo aquí en mi pecho pa' donde quiera que yo ando Tal vez en mi muñeca te traigo en la pulserita Ocultita en mi cuerpo, tu imagen es donde habita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!